El final se acerca ya, y esperaré serenamente Viví la inmensidad, y lo mejor de cada instante Viví la inmensidad, sin conocer jamás fronteras Y bien todo esto fue a mi manera Jamás viví un amor que para mí fuera importante Tomé solo la flor, y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Y bien todo esto fue a mi manera Tal vez lloré, o tal vez perdí, tal vez gané, o tal vez reí Ahora sé, que fui feliz, que si lloré, oh, bien amé Puedo seguir hasta el final, y a mi manera I loved, I loved and cried, I had my feel, my cheer of losing And now that tears subside, I find it all so amusing To think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no No, 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 no me, I led my way For once a man, what has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels And of the words of the one who kneels The record shows, I took the blows And did it my way Yes I'm in my mind I'm in my mind I'm in my mind I'm in my mind I'm in my mind